...con Marcelo Birnmacher, no puedo evitar frente a este fragmento pedirte una primera reflexión sobre este tema puntualmente. Sinceramente gracias por venir, Birnmacher. Gracias a ustedes. El pacto con Irán fue realmente un pacto de impunidad para darles libertad de acción a los sospechosos del atentado contra la AMIA, los únicos sospechosos sindicados por la justicia argentina para que no se tuvieran que presentar ante los tribunales argentinos y efectivamente fue una decisión geopolítica de aliarse con esa teocracia y con el chavismo venezolano. De ingenuidad no tiene nada. ¿Qué pensás de este libro? Por lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Me parece muy saludable que elija el medio libro para dirigirse a la población en lugar de obligarnos a escucharla semanalmente de manera intrusiva en todos nuestros hogares. Ya no puede. Cuando lo hacía. Me parece muy saludable que en lugar de acallar las voces de lo que piensan distinto, diga a ella lo que piensa. Me parece muy saludable que se exprese por medio del libro en vez de agrupando niños para que escupan el retrato de periodistas o interrumpiendo la presentación del acto de un libro como aquel libro de Noriega sobre el INDEC que ella digitaba esa persecución a los que pensaban distinto. Y ahora desde el llano, como se llama el programa de nuestro amigo Morales Solar, aprendió a expresarse sin tener que acallar las voces de disidentes, escribiendo en el silencio de su intimidad y permitiendo que el que quiera compre el libro. Y va a aprender que efectivamente si hay gente que la quiere escuchar y leer, lo pueden comprar el libro. Lo podían hacer cuando era presidenta y lo pueden hacer cuando no es presidenta. No hace falta que prohíba que se presenten o se vendan los libros de otros. Es cierto que los libros llegaban a las librerías durante el régimen de Cristina, pero si lo pretendías presentar en la feria del libro y no les gustaba lo que decías, te mandaban un barra brava a que rompieras sillas en el acto o te arrojaban piedras, como le ocurrió a la Nata y Magdalena Ruiz Iñazú en una ocasión. O te mandaban a la Fuerza de Seguridad o a la FIP. Muy concretamente ahora Kicillof, que también aprendió a escribir libros. Sí, sacó un libro. Pero él entraba con Moreno a esta misma empresa a interrumpir una asamblea de accionistas y llamaban a la policía, porque se editaba un diario que a ellos no les gustaba lo que decían. Entonces es saludable que estos represores, los represores que ponían a Milani como jefe del ejército, los represores que elegían como jefe del ejército a un acusado de crimen en la Iglesia de Humanidad, se hayan volcado a la democracia y expresen su forma de pensar por medio de la palabra y no de la represión. Ahora, también no es un monólogo un libro, porque ella fue presidenta, es senadora, por ejemplo, de la causa cuaderno, yo estoy esperando como ciudadano que dé una explicación, porque en sus indagatorias dice esto es política, no se defiende. Ella una vez dijo algo razonable frente a los periodistas, dijo, no pretenderán que declare mi propia contra. Que fue una de las pocas frases que la expresaban como abogada. La de que era una abogada exitosa fue simplemente una coartada. No, no, eso lo explico yo. No podía explicar... Es completamente falso. No podía explicar cómo se había enriquecido. No, no, no litigó nunca en su vida. Ahora, una de las pocas frases que dijo que parecía una abogada es, la dijo frente a los periodistas, si buscá los archivos, los encontrar. No pretenderán que declaren mi contra. Entonces ella no va a explicar cómo coimeaba a los empresarios o cómo los extorsionaba. Pero no me parece que el libro sea un monólogo. A mí me parece que un libro es un diálogo. Igualmente, Marcelo, quizás seas demasiado optimista. No es que aprendieron, no le quedó otra. No puede usar las armas que usaba alegremente desde el Estado en su momento. En ocasiones, la falta de alternativas te obliga a aprender. Mirá, yo estaba pensando... ¿Puedo decir que aprendió que si otra vez tuviese las armas, no lo volvería a hacer? Es una posibilidad. Es una posibilidad que en el llano aprendan. Yo sí creo que si volviera a tomar el poder, no volvería a perseguir. No tengo la menor duda. Pero en este momento, desde el llano, en vez de organizar una barra brava, que lo podría hacer desde el llano, escribió un libro. Tal vez no sean incompatibles las dos alternativas, pero por ahora me parece saludable que escriba un libro. Y en ese momento en que estuvo, no sé si ella lo habrá escrito... Me parece que lo escribió ella. ...una manuense. Ella es muy inteligente, muy articulada, así que perfectamente lo puede escribir. No estuvo tramando la persecución de nadie. Eso también es saludable. Ahora, desde el punto de vista retórico, a mí hay algo que me llama mucho la atención con respecto a los temas más espinosos, digamos, los temas más complejos. En este caso, el caso cuadernos. No sé si tenemos la placa del fragmento donde habla de la cartelización de la obra pública. Porque lo que a mí me llama la atención es que en ningún momento hay una reivindicación de la inocencia, sino más bien una cosa de... Hay un viejo dicho, digamos, que me acuerdo que me lo repetía mi madre, que es, chancho sucio no quiere estar solo en el chiquero, en el sentido de no reivindicar la propia inocencia, sino arrastrar a otros a una corrupción sistémica. No estoy diciendo que lo sea, digamos, simplemente estoy diciendo que desde su retórica no hay una reivindicación de la inocencia propia. Hay algo muy interesante de eso, que cuando ellos asumieron, fue el juicio por el abanelco y Pontacuarto, el arrepentido. A nadie se le ocurrió decir que eran perseguidos por pensar distinto, los de la alianza que habían estado implicados en ese juicio oral. Para la ley laboral, ni decir que todos robaban, sino que se acusó a aquel senador que luego se suicidó por otro motivo, un senador radical, bueno, al propio Pontacuarto que se presentó como arrepentido, se acusó de la rueda. Ahí no había ninguna persecución política, ni que todos robamos, sino que... No, la gran mayoría fue absuelta e incluso Pontacuarto fue condenado, porque no existía la figura del arrepentido en caso de corrupción. Lo que ningún K está diciendo con claridad es que sean inocentes. Lo que están diciendo es, todos robamos y nosotros robamos por una causa justa. Bueno, les tenemos que explicar una vez más que el robo es el robo y las causas justas no van acompañadas del robo. El Código Penal. Correcto, que es una causa justa. La Constitución, las leyes, esas son las causas justas. Después, cómo programás la economía, la política, la educación, tiene que estar inscripto dentro de las leyes, que es nuestra causa justa, la que nos consensúa a todos, la que nos incluye a todos. ¿Qué opinás de sinceramente? ¿O adverbio es mente? No estoy de acuerdo con García Márquez en excluir los adverbios, no en todos los casos. Adverbios es mente. No hay que exagerar de ellos, no hay que exagerar. Me parece que el título es una exageración y que es un título muy paradójico, viniendo de ella, que es una mentirosa serial. Sí, además es reafirmar que, nada, si vos escribís algo sincero, no tenés que decir esto sincero. Me parece que esa expresión, esa exageración, como suele ser que también es excesiva, a la par que mentirosa, se revela en el título. Pero no porque sea un adverbio, sino porque el sentido del título. ¿De qué cosas Cristina todavía no habló y vos querés que hable? Es que yo no confío en su testimonio. A mí me parece, repito, es muy inteligente, los párrafos que yo leí, las extracciones, no sé si lo estoy diciendo bien, los extractos, perdón, de todos me resultan interesantes, repito, bien articulados, pero si uno le va a preguntar qué pasó con la muerte del fiscal Nisman, por qué usted dijo que tenía una relación íntima sexual, implicó con el lago Marcino, por qué hizo silencio sobre las verdaderas causas de la muerte. Usted, era la presidenta, tenía toda la información a su disposición, nos dijo que era un suicidio y luego un homicidio, que no tenía la duda de ninguna de las dos cosas. No creo que me vaya a dar una respuesta verosímil ni realista. Por eso no espero de ella un testimonio, tal vez de alguno de sus adláteres, de alguno de los que la rodean, que alguna vez diga la verdad. No, están diciendo la verdad. Me imagino. Sí. O sea, está bien, para vos entonces, digamos, si vos sos el lector, está bien, sinceramente. ¿Te quiere convencer de que lo que va a decir es sincero? Por ahí no se refiere a la verdad, sino a que va a hablar con sus seguidores de persona a persona, que no va a hacer un discurso, sino en la intimidad de su testimonio. Pero la implicación para todos los demás es que está diciendo la verdad, cosa en la que no abundó a lo largo de sus dos mandatos. Bueno, por ejemplo, la inflación. Uno de los grandes temas. Mirá, a mí me pasó algo. El otro día pasó un vándalo y de manera agresiva me dijo 4% de inflación. Se ve, me habrá visto en la tele, etc. Y yo aprovecho para decir que me parece mal cualquier escrache. Por supuesto, no creo que haya que escrachar jamás, en ninguna circunstancia, ni a Cristina, ni a Moreno, ni a Aníbal, ni a nadie. Detesto y desprecio a los escraches. Pero este me escrachó con una estupidez. Pero yo le podría haber respondido, mirá, sí, yo sé cuál es la inflación. Porque salen los diarios. El gobierno no persigue. 0% de indigencia en resistencia a Chaco, como decía Moreno. No persigue a los que dicen, no necesito que vos me la digas. Ahora, cuando ella gobernaba, sí hacía falta que alguien te lo dijera, porque el gobierno lo prohibía. Es un libro para... Perdón. No, quería... No, una cosa nada más, porque los escucho hablando de escrache y de todo esto, más allá de lo que pase con Cristina, que seguramente, no sé si Marina la va a presentar a alguien, creo que no. Sí, pero va a hablar. No, no, va a hablar, va a hablar. No me digas. Y es además su primer acto público. Va a presentar su propio libro, me imagino, ¿no? Pero vaya contexto el de la Feria del Libro, ¿no? Pensemos lo que pasó el año pasado con el escrache. Nos dejaron hablar a Pablo Abeluto, que va a hablar el jueves en la inauguración. Las nuevas autoridades, hay una presidenta, mujer por primera vez en 45 ferias, que ha dicho que ellos no van a censurar a nadie, pero parece que van a tomar medidas como que haya invitación, que no pueda entrar cualquiera a la sala. ¿Se acuerdan lo que pasó con Unicaba? Vos mencionabas lo de... Los sillazos con la presentación del libro de Gustavo Noriega, el INDE, más acá, cuando se trató de impedir, y de hecho se impidió, hubo como dos inauguraciones, ¿se acuerdan? Cuando Vargas Llosa iba a ser el encargado de abrir la Feria del Libro, o el escrache a Alberto Mangel con los despedidos de algunas de las bibliotecas. Digo, seguramente ese 9 de mayo va a ser uno de los días calientes de una feria que viene siendo ya, ¿no?, como un escenario. Pablo Abeluto, quien el año pasado no pudo hablar, fue editor general de Random House, ¿no?, de la casa de la... Es muy importante que se pueda hacer la presentación en tranquilidad y que no volvamos a un país en que no se podía presentar un libro según cómo pensaras, el gobierno tiene que garantizar la absoluta libertad de Cristina Kirchner para presentar su libro y que no parezca ningún imbécil gritando ni haciendo ningún tipo de revuelo. Lo que también tendría que aceptar la Presidenta es que a alguien del público le pueda preguntar respetuosamente, levantando la mano, una pregunta crítica. No creo que ocurra, probablemente sus gorilas no permitan que entre nadie no esté de acuerdo con ella. Lo que estuvimos viendo antes en el tape, ¿no?, entonces, chicos, esto no es para Harvard, es para La Matanza. Es que no hay mucho enojo en la Universidad de La Matanza, no son menos civilizados ni tal vez educados que lo de Harvard. Esa entrevista fue paradigmática. Bueno, es que solamente habló en conferencia de prensa en el extranjero. Y ella en el libro dice que Argentina es un país muy chico para ellos. No, para Néstor y para Bergoglio. La espera se incluye, ¿no? Ella dice, pero hasta el Presidente del país más pequeño, que no es Argentina, va con respeto a las universidades extranjeras, escucha con tolerancia, sabe incluso por una cuestión de prensa que no hay que enojarse, no hay que irritarse con las preguntas críticas. No pudo controlar su ira ni siquiera con alumnos de una universidad extranjera. Es que no podía tolerar ninguna pregunta, Marcelo. O sea, ¿cómo hizo su fortuna? Simple. Mintió. Dijo, fui una abogada exitosa. No existe registro de ella participando de ningún litigio en Río Gallegos ni en Buenos Aires. O sea, era hotelera, era lo que sea. Mintió. ¿Cómo hizo la plata? Con la abogacía. Es completamente falso. Y así, bueno, ya ni me acuerdo todas las pruebas. Sobre la inflación. Sobre la inflación, era mentira. La pobreza. ¿Recordás esas medidas estigmatizantes que decía un exministro? Bueno, ahora yo te quiero preguntar porque estoy viendo la contratapa. Tengo la música de una de las frases, por supuesto no llego a leerla desde acá porque está muy chiquita. Pero hablaba de, creyeron, me quedó la frase, creyeron que me iban a abatir o que iban a terminar destruyéndome, algo así. Siempre está la construcción de una alteridad, de un otros al que no se le termina de poner nombre y que varía según el tiempo. Pero esto es un denominador común muy claro con las discursividades, digamos, más de, digo, estoy pensando también en, Hugo Chávez era casi un maestro de esto, de esta construcción de alteridades. Es que mientras ella era presidenta y tenía un poder, por momentos, omnímodo, también hablaba. Decía que el poder. El poder era otro, no era ella, ella tenía las fuerzas de seguridad. A Milani como jefe del ejército, a la AFIP, a su servicio, a medios de comunicación pagos por el Estado con dinero de los contribuyentes y no le alcanzaba. Había un poder en las sombras que todavía estamos buscándolo. ¿Por qué seguimos discutiendo la ley de la gravedad? Bueno, yo creo que hay en la Argentina, muy especialmente, un punto de inflexión que yo lo puedo considerar desde el paradigma de los chinos o del paradigma de la película, el cómico de la familia. A ver. Los chinos es crisis, es oportunidad. En este momento salimos de un régimen autoritario hace tres años y bastante y todavía estamos chapoteando en una crisis económica y en la reconstrucción de la República. Iniciamos ese camino. Eso es un momento crítico. Los chinos dicen crisis de oportunidad cuando Mao, el legado de Mao dejó de funcionar, Deng Xiaoping tenía dos opciones. Hacer la de Corea del Norte, conseguir la bomba atómica y extorsionar al mundo, o más, la de Cuba, aferrarnos al fracaso y seguir fracasando dosificadamente o dar un salto adelante, como decía el propio Mao, ¿no? Pero un salto adelante que no matara 30 millones de personas como la gran hambruna, sino entraron al capitalismo, entraron a las leyes del mercado, al trabajo, a la producción. Eso fue una crisis de oportunidad. El cómico de la familia es una película de Billy Crystal, la dirigió Billy Crystal, es una película extraordinaria. Él fue un cómico muy famoso y, como todo el mundo, tiene su momento de meseta. El hermano, ya los dos ancianos, le dice, todos tienen un mal momento, pero cada vez que había un mal momento, vos lo empeorabas. Cada vez que había un mal momento, vos lo empeorabas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a aprovechar la crisis para mejorar o la vamos a empeorar? La empeorar es, esto está más o menos mal, rompamos todo. Que venga Moreno, que venga De Lía, que venga Esteche, que maneje las relaciones internacionales desde teléfonos ocultos en la Casa Rosada, Esteche y De Lía. Que hablen con Irán, alímonos con Maduro y rompamos todo, que no quede nada. Y empezamos de nuevo como Resurrectos, es la redención. O elegimos una alternativa que dentro de la libertad y la democracia nos permite ir dando pasos hasta convertirnos en un país estable. Por eso seguimos debatiendo la ley de gravedad, porque todavía no la aceptamos. ¿Lo dijiste sinceramente? 100%. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias.